Un surfista canadiense electrocutado en Perú. Un joven turista canadiense murió electrocutado en una playa de Perú al pisar un cable de alta tensión que se encontraba en mantenimiento después de practicar surf. Confirmaron este jueves a F. Fuentes de la Policía Nacional, de acuerdo con las informaciones policiales. En el momento en el que los agentes de la norteña región de Trujillo fueron a socorrerlo, el cuerpo ya se encontraba sin vida. La Policía Nacional de Perú, PNP, investiga las razones del accidente que se produjo este miércoles y realiza la correspondiente necropsia de la persona fallecida. La Embajada de Canadá en el país andino informó a F. que la oficina consular está trabajando en el caso y en contacto con los familiares. Pero no dio más información por motivos de privacidad. En el malecón del balneario de Huanchaco, cercano a la ciudad de Trujillo, la empresa pública hidrandina llevaba a cabo, a través de una empresa contratista, reparaciones del sistema eléctrico que, según los vecinos entrevistados por medios locales, no estaban adecuadamente señalizadas. En declaraciones a la cadena peruana Sol Televisión, los vecinos de Trujillo afirmaron que las cintas de seguridad se colocaron después de la muerte del canadiense. Como corrobora un vídeo grabado por ellos mismos y emitido por el medio local. Un portavoz de la empresa pública lamentó en declaraciones a Sol Televisión lo sucedido y coincidió en que los trabajadores de la reparación eléctrica no eran parte de la plantilla de hidroandina, sino de la empresa contratista. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.